En libertad quedaron los 12 comuneros imputados por el atentado a un bus y tres camiones en el bypass de Temuco. El tribunal consideró débiles, pobres y vagas las pruebas aportadas por el Ministerio Público. En estado de alerta se declaró el gremio de transporte de carga tras el asesinato de un camionero en Antofagasta. Los trabajadores de la salud cumplieron el primer día de huelga. Exigen más personal y especialistas. Se lo decíamos en titulares, el tribunal oral El Ló Penal de Temuco absolvió a los 12 comuneros acusados de atentar contra un vehículo de turbús y tres camiones en el bypass Temuco el año 2009 cuando un grupo de desconocidos instalaron barricadas e interceptaron un bus de la empresa que se dirigía con pasajeros a la ciudad de Puerto Montt. El vehículo fue entonces apedreado y rayaron los ventanales con mensajes que pedían devolver sus tierras a los mapuches. Después de cuatro años, los jueces desestimaron las pruebas del Ministerio Público debido a que resultaban, dicen, débiles, pobres y vagas para declarar culpables a los acusados. Creo que aquí el montaje del gobierno del Ministerio Público cayó abajo y primó la verdad. Felicidades para los hermanos que están libres y que han sido reprimidos durante tanto tiempo y para la familia que fue víctima de todo este montaje. No fue un tema de credibilidad, sino que fue de suficiencia o no de la prueba en cuanto a la participación. Ahora, en cuanto a los hechos, es un tema de valoración. El tribunal estima que los hechos que ocurrieron el 28 de julio no serían constitutivos de delitos terroristas ni tampoco de delitos que estén encuadrados en la ley de seguridad interior del Estado, sino que dio por acreditado los daños a los camiones. En tanto, el tribunal informó que la sentencia será entregada el próximo 29 de agosto. Y en relación al mismo tema, en estado de alerta se declaró el Gremio de Transporte de Carga ante lo que denuncian es una ola de robos y atentados que incluye el asesinato de un transportista en el norte del país para robarle 32.000 litros de combustible. La nota es de Canal 11 de Curicó. Hace dos semanas fueron dos camiones los afectados con un ataque incendiario que dejó un conductor herido y otros dos automóviles particulares dañados. 20 encapuchados, según sus testigos, habrían interceptado los vehículos en la Ruta 5 Sur, cerca de Ercilla, en la región de la Araucanía. Inseguridad permanente que se vive en la zona, según declaran los transportistas de carga. Nos han quemado a esta fecha 85 camiones. Han agredido a conductores. Felizmente, en esa región no hemos tenido que lamentar vidas humanas todavía. Pero el terrorismo en esa región, en opinión de los camioneros de Chile, se ha enseñoreado. La preocupación ahora alcanza también al norte del país. En Antofagasta esta semana encontraron muerto con varias puñaladas en el cuerpo a un transportista que viajaba hacia la minera El Piñón. Lo asesinaron tras robarle 32.000 litros de combustible. Los camioneros de Chile estamos hoy día en estado de alerta y si estos temas no se resuelven prontamente, vamos a tener que actuar. Los transportistas de carga acusan la existencia de verdaderas mafias en el norte del país, asegurando que no descartan tomar medidas para protegerse. Los trabajadores de la salud agrupados en la FENATS cumplieron el primer día de paro nacional. Las principales demandas son la falta de médicos, especialistas y el déficit de trabajadores en los recintos asistenciales. En Concepción, sin embargo, la huelga no generó mayores problemas en la atención de los pacientes. La siguiente nota fue preparada por Anita Mena de TVU Noticias. Lo vine a buscar y me lo dieron, así que no me embromé nada. ¿No se notó el paro de la FENATS? No, en ninguna. Ni un problema, medicamentos, todo, ni un problema. Palabras de los pacientes que asistieron a buscar remedios o acudieron a alguno de los servicios asistenciales que ofrece el Hospital Regional de Concepción. Para ellos, afortunadamente, no fue un problema el primer día de paro nacional de funcionarios de la salud. Banderas y lienzos a las afueras del Guillermo Gran Benavente evidencian la huelga de los trabajadores por las demandas incumplidas. Desde el gobierno, lamentan la situación, pues los únicos afectados son los propios pacientes. En el Hospital Guillermo Gran Benavente y en el Hospital Traumatológico son los establecimientos donde más hay adhesión al paro, donde la adhesión es más alta y existen turnos éticos que están solucionando la situación de emergencia. Por lo tanto, yo hago un llamado a toda la ciudadanía que solo tenga casos de emergencia concurra a estos establecimientos. Sin embargo, durante la jornada de paralización se pudieron realizar cirugías con normalidad. Ella tenía horas a las 11 para entrar a pabellón y entró un cuarto para las 11 a pabellón. ¿Se operó? ¿No tuvo ni un problema? Ni un problema. Estuvo operado, ya salió de pabellón y todo. Falta de médicos especialistas, insumos y un déficit de alrededor de 2.000 trabajadores en el recinto, según la FENATS, fueron motivos suficientes para realizar este paro nacional y una marcha por la principal arteria de Concepción. El hospital regional ya no da abasto a la atención de pacientes y nos parece muy grave que no se hayan tomado determinaciones desde el mundo político, desde el mundo sindical, para cambiar hoy día la situación en que están los hospitales públicos. Los trabajadores más mal pagados, las plantas de trabajadores más pequeños, o sea, hoy día en el hospital regional por lo menos faltan 2.000 trabajadores para poder hacer el trabajo. Acudimos hasta el consultorio Tucapel de Concepción para evaluar el primer día de paro nacional. Sin embargo, los trabajadores del recinto asistencial no se adhirieron a la movilización, entregando los servicios normalmente a sus pacientes. No, para nada, no se ha notado nada. La doctora me atendió súper bien. Acá los remedios también que me tenían que dar en el consultorio, súper buenos, no tengo nada que decir. Sí, sí, me atendieron bien. Vine a buscar remedios para la presión. ¿No tuvo problema? Sí, sí me dieron. La movilización a nivel nacional continuará hasta este 22 de agosto, donde llegarán a Concepción trabajadores del Hospital Higueras de Talcahuano, como también de Tomé y Coronel, para marchar por la capital penquista. Un total de 314 armas de fuego han sido recuperadas por carabineros en la región de Los Ríos. Un total de 314 armas de fuego han sido recuperadas por carabineros en lo que va corrido del año en la región de Los Ríos. Aquí en la región de Los Ríos nosotros hemos visto que la entrega principalmente viene de la ciudadanía, directamente de las familias, directamente de los ámbitos urbanos y también de los ámbitos rurales. Dueños de campos que tienen armas para cuidar, por lo general, los fondos, los campos. Concretamente se expusieron las 63 últimas armas decomisadas, las cuales van a ser entregadas al Regimiento Nº 2 de Arsenales de Guerra para su demolición. El desglose del armamento que va a ser incinerado es de 30 revólveres, 20 escopetas, 8 rifles y 5 pistolas, de las cuales el 80% ha sido decomisado en distintos procedimientos y el 20% ha sido entregado voluntariamente. La verdad que esta no es la primera vez que nosotros ya hemos recopilado una cantidad considerada de armas de fuego en la región de Los Ríos para llevar a Santiago y proceder a su destrucción. Como parte de un programa que tiene Carabineros de Chile como autoridad fiscalizadora, en el sentido de un programa que se llama Vecino Se Consciente y Entrega Tu Arma, en el sentido de que busca principalmente evitar que estas armas de fuego caigan en manos delincuentes y puedan de alguna manera castigar de una manera diferente a la población. La entrega de un arma puede realizarse en el destacamento más cercano o solicitando su retiro a la autoridad fiscalizadora, sin importar la situación irregular del armamento. El procedimiento respeta el anonimato de la persona. Desde hace 12 años que trabajo en esto, mi mamá trabajaba en lo mismo, yo nunca la vi. A mi vecina le enseñó a mi mamá y ella me regaló una pelota de material y ahí me di cuenta que tenía habilidades para trabajar en esto hasta el día de hoy. Yo estoy muy agradecida de lo que he logrado con mi trabajo, con el tiempo he perfeccionado la técnica, he logrado hacer nuevos productos, cosas más bonitas, y en un largo camino ser emprendedora no es fácil, pero hay que saber venderlo, saber ofrecerlo para que el cliente nos compre. He tenido confianza en mí misma, sé que tengo habilidades para trabajar en esto y a veces dudo un poco, pero me tengo que levantar y seguir adelante. Me decidí a emprender mi negocio sola, por lo tanto todas las gestiones las tengo que hacer solas. Y bueno, la verdad me siento muy bien por eso. A veces me demoro un poco en terminar los productos, pero no importa demorarse un poco más, el resultado final me deja conforme. Yo vivo en Bichuquien y hago artesanía en Greda Blanca. Yo vivo en Bichuquien y hago artesanía en Greda Blanca. Bichuquien y hago artesanía en Greda Blanca. Los Longaví están viviendo una verdadera pesadilla luego de recibir las viviendas del conjunto habitacional Los Conquistadores. Denuncian serios problemas de construcción. La empresa en tanto realiza arreglos, pero para los vecinos lejos de lo esperado. Daniela Seguil de TV5 Linares nos cuenta más. El 12 de abril de este año se cumplió un sueño para 150 familias de Longaví que gracias al plan de reconstrucción obtuvieron el subsidio que les faltaba para ser acreedoras de estas viviendas. Claro que el sueño, al poco tiempo, se convirtió en una pesadilla. Empezamos con los problemas de alcantarillado. Ductos tapados completos. Se devolvían los lavaplatos, la tina, todo. Y ahora empezaron a aparecer los calefons. Desde la misma fecha de entrega empezaron a aparecer calefons con fuga, por cañería, calefons que no funcionan, que son nuevos, que ni siquiera se han prendido y no funcionan. Hay problemas de voltaje. Con las lluvias pasó lo peor. El agua se acumuló en el patio de las viviendas. En el invierno es más jodido. Se nos llena el patio con agua. Los vecinos de este pasaje somos los únicos de la primera casa que no tienen ese problema, está en alto. En estos momentos, cuando llueve, se me inunda todo, que me falta un centímetro como para que me enche el agua hacia adentro de mi casa. Lo bañamos con agua fría nomás. ¿Y ha tenido que vivir así, digamos, desde que le entregaron su casa? Sí, desde que me entregaron mi casa. Y las quejas suman y siguen. La empresa Malpo, a cargo de estas construcciones, se ha hecho presente, pero no de la manera más efectiva. Acá se hizo un catastro con Servius, Laegi y Pobladores, en la cual se hizo una ficha, de ese total de fichas, yo creo que más del 90% de las observaciones se han sacado. Nosotros hemos cadastrado 41 viviendas con distinto tipo de inconveniente, de esas días han sido reparadas, y hay 31 viviendas que deben ser reparadas en esta fecha que acabo de señalar. Problemas que calan hondo en quienes pensaron que al adquirir estas viviendas cumplían un anhelo. Ponga atención a la siguiente nota. Fue a comprar un medicamento con receta y le recomendaron el de otro laboratorio. Esta conocida práctica, denominada Canela, en las grandes cadenas farmacéuticas, tuvo su fin en Antofagasta con un fallo judicial que condenó a la empresa Salcobran por las consecuencias que generó. Antofagasta TV nos cuenta más. Tres millones de pesos deberá cancelar la farmacia Salcobran como indemnización a una consumidora por venderle un medicamento distinto al indicado en la receta médica, en este local de la cadena, ubicado en pleno centro de Antofagasta. En el caso particular se trata de una persona, en realidad la madre, se acerca a comprar unos determinados medicamentos que habían sido recetados por el doctor por una bronquitis que le quejaba al menor, y la dependienta, al no contar con esos medicamentos, le informa y le indica que tiene otros de reemplazo, que cumplían según ella los mismos efectos, pero lamentablemente estos medicamentos que le ofreció la dependienta de la farmacia le ocasionaron serios problemas a la salud del menor, fundamentalmente de dilatación ocular, de hiperventilación, incluso alucinaciones, lo que obviamente afectó gravemente la salud del menor. Frente a eso los padres tuvieron que suspender el tratamiento. Según la afectada Carmen Gloria Flores, su hijo de 4 años, 7 meses, sufrió una sobredosis y complicaciones tales como hiperactividad, dilatación ocular, alucinaciones, sequedad de mucosidad, entre otros, por lo que ante estos hechos el tribunal de primera instancia falló a favor de la afectada. En un reclamo ante CERNAC, CERNAC inició la mediación respectiva, lamentablemente no hubo respuesta de la farmacia, y en virtud de ello nosotros hicimos la denuncia ante el tercer juzgado de policía local, de Antofagasta, CERNAC, después de analizar los antecedentes, determinó que la farmacia y la dependiente de la farmacia actuaron con negligencia, y por lo tanto se le aplicó una multa. Quisimos saber si los antofagastinos aceptan o no medicamentos distintos a los de las recetas médicas, y esto fue lo que nos dijeron. No, tiene que ser la que me recetó, porque tiene respaldo. ¿Usted le ha pasado quizás que en la farmacia le den otro, le digan otro? Sí, pero no compro. No, de preferencia que hice la receta, pero la recomiendo a un médico. ¿Ya? ¿Pero le ha pasado alguna vez que la he ofrecido? No, porque he sido prevenido en ese sentido. Yo pido lo que me indica la receta, no pido alternativo. ¿Le ha pasado alguna vez que le ofrezcan otro producto? De hecho me lo han ofrecido, pero me niego ronda de mente. O sea, voy y compro lo que yo necesito según la receta. Finalmente, la Corte de Apelaciones de Antofagasta aumentó la indemnización de 2 a 3 millones de pesos, sumado a una multa de 10 a 25 UTMs, es decir, más de un millón de pesos que Salcobrán tendrá que pagar finalmente a la afectada Antofagastina. Los últimos detalles del proyecto de ampliación de frecuencias del biotren entre Concepción y San Pedro de la Paz comenzará a funcionar en septiembre. El ministro de Transporte supervisó las obras que significan una inversión que supera los 2.800 millones de pesos. Alejandra Vera, de TVU Concepción, reportó este tema. Puede convertirse en el gran alivio para los sanpedrinos. Este 2 de septiembre el biotren aumentará su frecuencia de recorridos en las horas de punta de mañana. Si antes había circulación de trenes cada 30 minutos, en unas semanas los tiempos disminuirán a solo 18. Tiempo más que valioso para quienes desean apurar su desplazamiento. Una medida que además es segura y confiable para quienes realizan el trayecto por la ruta 160. Conocemos la congestión que hay entre San Pedro de la Paz y Concepción y por eso el primer paso fue trabajar en un aumento importante de frecuencias. Estamos prácticamente duplicando las frecuencias en la hora punta. Creemos que es una contribución muy valiosa. Los nuevos recorridos estarán operativos el próximo mes y los horarios siguen siendo los mismos. En la mañana el tren funciona desde las 6.30 a las 10 y en la tarde desde las 16.30 a las 21.30 horas. La inversión alcanzó los 2.846 millones de pesos. Así que estamos muy contentos de este aporte que está haciendo el Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones a la conectividad aquí en la intercomuna de Concepción. Cada año circulan por estos trenes 1.100.000 pasajeros, cifra que espera aumentarse para llegar a los 2 millones de usuarios con el incremento de las frecuencias. Se realizaron trabajos de construcción de andenes adicionales, de desvíos adicionales en la estación de Juan Pablo II. Estamos en construcción de una estación en el sector de Michaiwe y otras obras ferroviarias para mejorar la frecuencia del biotren, sobre todo en la punta de mañana. El 75% de los sanpedrinos se moviliza a través de transporte público. Por esa razón este avance es tan importante. La calidad de vida de San Pedro se va garantizando en la medida que hemos ido cumpliendo cada uno de los puntos que acordamos con el Intendente. También hay novedades en la construcción de nuevas estaciones del circuito Cortolaja, proyecto que beneficiará a 520.000 personas que cada año usan este medio de transporte. El Cortolaja tuvo una renovación completa. Estamos en este momento renovando estaciones, estamos construyendo la estación de San Rosendo, estamos construyendo en total cuatro estaciones, cuatro zonas de Pará, realmente también una transformación. A esto se suma que la extensión del biotren a Coronel se encuentra en el estudio de ingeniería, obras que deberían estar listas para empezar el funcionamiento del recorrido en 2015. A esto se suma que la extensión del recorrido en 2015. Desde chica yo me entusiasmé mucho por este trabajo porque en el silabario veía muchas banderas y ahí en esas banderas había muchos países. Y yo decía que quería mostrar lo que hacía en todos esos países porque podría lograr mejores ventas. Nunca perdí la esperanza de poder pensar en poder vender mi trabajo. Bueno, yo he recibido mucho reconocimiento de la Unesco y ahora recientemente en diciembre, el 7 de diciembre, se publicó un libro en México donde se me eligió dentro de los grandes maestros de Euroamérica. Bueno, mi trabajo me ha servido mucho para apoyar a mi esposo, para la educación de mis hijos. He tenido muchas satisfacciones, pero creo que cuando se hace un buen trabajo y se lucha por los demás, creo que se van dando las cosas en la vida. La verdad es que hay que tener una virtud también para eso, porque hay mucha gente que sabe trabajar pero no sabe vender. Entonces uno a través del tiempo les está enseñando cómo venda mejor sus productos, cómo se trabaja en un mercado justo. Dentro de los riesgos que hago por mi trabajo, a veces no los puedo realizar y a veces sería bueno realizarlo siempre y cuando yo tuviera el apoyo de mi país para poder promocionar este trabajo tan hermoso que lo tenemos único en el mundo. Yo creo piezas en Crín en la región del Maule. El ministro de Transportes, Pedro Pablo Errazuri, confirmó el traslado de uno de los bus carril del ramal Talca-Constitución al servicio Arica-La Paz. Esta determinación a solicitud de la Cancillería chilena generó molestia en la comunidad del Maule. Es más, para revertirla, este miércoles se interpuso un recurso de protección. Claudio Retamal, de Contivisión, nos amplía. La razón de prestarse a la rica es que la Cancillería lo pidió porque la línea está, no hay trenes. Entonces va a poder decir a Bolivia, señores, no solo está la línea sino que además hay trenes. Estas declaraciones del ministro Errazuri no hicieron otra cosa que confirmar las denuncias de la comunidad de la región del Maule. Pese a su condición de monumento histórico nacional, uno de los cuatro bus carril del ramal Talca-Constitución será destinado al servicio Arica-La Paz. Con estos argumentos, diversas organizaciones del Maule interpusieron un recurso de protección y orden de no innovar en la Corte de Apelaciones de Talca. Estamos hablando de un carro que se quiere llevar para el norte. Eso es tocar este concepto nuestro, que es todo el ramal incluido, no es la vía, es todo. Esto es patrimonio. Muchas veces se habla que el patrimonio no solo son los recursos que están en nuestro país, sino que también todo lo que tenemos como patrimonio cultural y que se ve afectado, amenazado, perturbado, sin duda nos pone en alerta. En la vereda del frente, parlamentarios de la Alianza valoraron el aporte de 4.000 millones de pesos al ramal Talca-Constitución, asegurando que el traslado de uno de los bus carril a la zona norte del país no significará detener los servicios del único ramal de trocha angosta de Chile. Tienen que estar tranquilos, los recorridos van de lunes a viernes y además con los adicionales para turistas el día sábado y la gente quede tranquilo. Para favorecer y mejorar todo lo que significa hoy día el ramal de constitución. Con la decisión ya tomada por el gobierno, el Ministerio de Transporte aseguró que se invierten millonarios recursos en el ramal Maulino, agregando que los tres bus carriles que quedarán en servicio serán modernizados con altos estándares de calidad. Con fondos de espejo, el Transantiago está invirtiendo como nunca en el ramal. Estamos reparando la vía, estamos haciendo extensiones adicionales, estamos equipando con mayor seguridad. Respecto al polémico traslado de uno de los bus carril al norte de Chile, esta solicitud deberá ser oficializada ante el Consejo de Monumentos Nacionales, solicitud que aún no es oficializada por la Cancillería y menos por el Ministerio de Transporte. Este miércoles fueron liberados 18 cóndores recuperados tras sufrir una intoxicación masiva en el sector de Chacabuco, provincia de Los Andes. Sin embargo, aún no está claro quiénes son los responsables. La nota es de Gonzalo Ladrón de Guevara, de BTV2, Los Andes y San Felipe. Final feliz para el caso de los cóndores que mantuvo a la comunidad en incertidumbre durante semanas, ya que 18 de ellos fueron liberados la tarde de este miércoles en el sector de Chacabuco, cerca del Casino Injoy. Tras semanas de tensión vividas para lograr estabilizarlos, rindieron los frutos esperados y para alegría de la masiva concurrencia que llegó hasta el sitio. Encontramos además, dentro de la emoción, que esto fue un acto de la comunidad completa. Desde el agricultor que los encontró, desde los carabineros que los apoyaron, desde Don Eric con su clínica veterinaria, desde todo el personal del zoológico, en fin, el SAC. Aquí hubo una acción mancomunada para recuperar esta especie que está en peligro de extinción y poder entregarla de nuevo a la libertad. Ustedes vieron en el estado que estaban los cóndores, muy bien, ya están en su ambiente natural, a muchos metros de altura, así es que estamos muy contentos, muy contentos. En este sentido, el veterinario Eric Zavar, que desde el principio auxilió a los ejemplares, manifestó que con esto se finaliza esta lamentable situación, pero de la mejor manera, añadiendo que las aves mostraron una notable evolución y que ahora lograron volar con normalidad, lo que lo emocionó profundamente. Lograr la liberación y ver que los... hoy día soltamos 18 a ese animal de los 19 y de los 20, porque tenemos dos animales, uno se va al zoológico hoy día y el otro está en mi consulta. Estos dos los vamos a liberar pronto de aquí una semana, una vez que lo tengamos en buena, buena condición. Sin embargo, aún falta en último detalle la entrega de los resultados de los exámenes realizados a los cóndores, lo que aún no está finalizado. Sin embargo, Pablo Vergara, director regional del Servicio Agrícola y Ganadero, asegura que todo indica que fue producto de un envenenamiento a raíz de la existencia de órganos fosforados, es decir, intoxicación por pesticidas, en las pruebas médicas realizadas a los cóndores, por lo que el resultado vendría solo a aportar mayores detalles. La hipótesis más plausible es que sea un animal que haya sido envenenado para exterminar perros asilvestrados y zorros que normalmente están atacando ovinos y bovinos. Por otro lado, todavía quedan pasos a seguir en cuanto al plano judicial, ya que aún la investigación deba arrojar datos para establecer responsabilidades con respecto al tema, el que sin duda nadie quiere que se vuelva a repetir. Durante los meses de invierno, cuando bajan las temperaturas, los lagos Verde, Toro y Chico en el Parque Nacional Huérquehue se congelan. Desde Pucón, Natalia Arcaya nos invita a una experiencia única. En la comuna de Pucón se ubica uno de los parques nacionales más bellos de la Araucanía. Se trata del Huérquehue, que con más de 12.000 hectáreas de naturaleza protegida, es uno de los más visitados en la región, con más de 25.000 turistas a la fecha. Posee cinco rutas de trekking o caminata, destacándose en esta época el Sendero de los Lagos, que permite apreciar la magnificencia de la Laguna Toro, Chico y Verde, los cuales durante el invierno se congelan, generando un ambiente único para el disfrute de los turistas nacionales y extranjeros. Es increíble. Soy de la ciudad de Nueva York, entonces no tengo la oportunidad de caminar en las montañas mucho, entonces me encanta la calma y los sonidos de las aves y las vistas del volcán y de los lagos. Es hermoso. Es muy diferente de lo que se puede ver en Europa, por supuesto, y además como lo que más me asustó es como la nieve, porque hay nieve y todavía es todo verde, porque en Europa cuando hay nieve todo está muerto y aquí es como una mezcla de colores que es muy distinta. Huérquehue o lugar de mensajeros, en su lengua originaria se caracteriza por sus terrenos montañosos, quebradas, senderos y miradores que permiten la vista de parte de sus 12.500 hectáreas protegidas. Llegamos hacia el fin, recuerde que si no tuvo tiempo para ver el noticiero o quiere revisar nuestros contenidos, puede hacerlo en www.arcatelnoticia.cl y también a través de las redes sociales en Facebook, en Twitter o en YouTube. Nos reencontramos en una próxima oportunidad. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.